¿Qué onda? ¿Qué onda, mis hermosas? ¿Cómo andan? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que les estén pasando de los hearts. El día de hoy les traigo un video tutorial de maquillaje para este San Valentín. Este maquillaje que voy a estar haciendo el día de hoy es una inspiración a la serie de Euphoria. A esos maquillajes así como que súper glam, con mucho brillo y brillo. Bueno, algo así quiero recrear el día de hoy para ese maquillaje. Ahora, yo no he visto la serie de Euphoria, pero espero tener el tiempo para sentarme y echarme ahí mis palomitas mientras veo la serie. Si ustedes ya la vieron, cuéntenme qué tal están. No me hagan spoilers, oiga, no me hagan spoilers. No sean crueles conmigo. Ya me han spoileado demasiado, demasiado en redes sociales. O sea, yo veo la serie de Euphoria por todos lados. Todo el mundo está hablando de esa serie. Siento que voy a ser esa última persona que ve la serie porque siempre me pasa lo mismo, oiga. Siempre me pasa lo mismo. Siempre soy la última en ver todas las series que son populares y que son como que lo más top del momento. Yo la veo como dos o tres años después, si bien me va. Manita arriba si se sienten identificados conmigo, oigan. Pero bueno, lo que tuje, chencha. Ah, en chivaca, que vamos a comenzar primero con el maquillaje de los ojos. Ok, como pueden ver, ya me hice las cejas porque saben que me tardo bastante haciéndome las cejas. Y les voy a dejar un tutorial en la cajita de información por si quieren saber cómo me hago las cejas. Voy a comenzar primero que nada con el corrector. Lo voy a usar como prebase de sombras. Me voy a aplicar un poquitín. Lo voy a estar difuminando con mis dedos. Disculpen mis uñas, no me las he ido a hacer. No me las quiero a hacer porque las trago súper delgaditas. Porque la última vez que me puse acrílico, cuando me lo quitaron, me dejaron la uña bien delgadita. Me limaron de más. Y ahorita las traigo súper, súper dañadas. Así que si no traigo uñas, oigan. Si duro así un tiempito sin ponerme uñas. Es porque estoy dejando descansar mi uña. Y estoy dejando que crezca también. Oigan, y el día de hoy quiero usar esta paletita de sombras de la marca Huda Beauty. Esta es la New Nude. Una paleta que me gusta bastante, bastante. Voy a comenzar primero que nada con... Con este tono. El tono Bare. Este que ven aquí. Este lo voy a utilizar para sellar el corrector que aplicamos. Solamente en el huesito de la ceja. Para que nuestra sombra se difumine mejor. Esto va a crear una capita aquí. Para que la sombra que vayamos a aplicar tenga una terminación más difuminada. Y no se vea parchosa. Ahora me voy a pasar con el tono este de acá. Que es un tono como rosita muy bonito. Uy, se me cayó la brochita. Este lo voy a estar aplicando en la esquinita. Y en toda la cuenca. O sea, de la esquinita me voy a ir hacia acá. Y lo voy a empezar a aplicar en toda la cuenca. Empezando por esta parte de acá. Por cierto, digan. Este maquillaje de ojos yo ya me lo había hecho. Nada más que me gustó tanto. Y aparte vi que también les gustó mucho a ustedes en Instagram. Y dije, lo voy a recrear. Lo voy a hacer para San Valentín. Y también me recordó mucho la serie de Euphoria. Ok, después me voy a pasar con el tono Tickle. Que es este rosita palo. Que ven acá. Que está muy muy bonito ese color. Ese lo voy a aplicar con una brochita así fluffy. Voy a tomar un poquitín. Y lo que voy a hacer es aplicarlo en esta parte de aquí. Para darle ese tono de transición a la sombra que acabamos de aplicar. Voy a aplicar un poquito más. Podemos ir construyendo poco a poco. Hasta tener el look deseado. Como pueden ver, ahí la sombra termina de manera más suave. Y no tan marcada. Algo que me gusta mucho de sellar primero el corrector en esa parte. Antes de aplicar cualquier sombra. Ahora voy a regresar con este color. El de la esquinita. Y lo que voy a hacer es reforzarlo en esta parte. Lo voy a llevar un poquito más hacia arriba. Y después voy a difuminar con la misma brochita con la que aplicamos el tono rosita pastel. Con esa misma brocha voy a difuminar los dos colores. Ahora voy a tomar este corrector de Tarte para hacerme el cut crease. Voy a agarrar un poquito. Lo pongo en esta parte de mi mano. Después tomo una brochita de lengüita de gato. Así planita como esta. Esta es de una colección de color pop. Que es la de My Little Pony. Creo que ya no se puede conseguir. Pero este tipo de brochitas las pueden conseguir donde sea. Incluso en el centro donde venden maquillaje de su ciudad. Pueden conseguir este tipo de brochitas. La verdad es que son bastante económicas. Claro, ya dependerá de la marca. Porque si quieres ya una marca pues un poquito más cara. Pues si te va a costar tantito más. Me acabo de dar cuenta que no tenía el micrófono. Ok, mis hermosas. Una disculpa. No tenía el micrófono puesto. Es que me paré por el corrector de Tarte. Fui por él. Y me quité el micrófono. Pero bueno, ya me lo volví a poner aún así. Y les decía voy a tomar tantito del corrector de Tarte. Voy a agarrar con la brochita. Y lo que voy a hacer es hacerme un cut crease. Voy a acercarlas un poquito más. Para que puedan ver mejor. A ver si no se desenfoca la cámara. De repente estoy bien concentrada acá aplicándome el maquillaje. Y luego la cámara está toda desenfocada. Pero bueno, voy a comenzar. Voy a llevar el cut crease un poquito más arriba de lo normal. De lo normal me refiero a lo que... Bueno, como yo me hago el cut crease normalmente. Ok, ahí está el cut crease. Como pueden ver lo hice un poquito más arriba de lo que lo suelo usar. Pero ahora voy a difuminar esta parte aquí. Esto lo estoy haciendo con mis dedos. Pero ustedes lo pueden hacer con lo que ustedes tengan a la mano. Con cualquier brocha. Pero yo les recomiendo que con los dedos es mucho más fácil. Ahora voy a volver con el tono fuchsia. Bueno, no es fuchsia. Es como un tono grosella por ahí. Este tono de acá, mis hermosas. Voy a volver con este color. Este de aquí. Voy a tomar un poquitín. Y lo que voy a hacer es aplicarlo en la esquinita. Solamente en la esquinita. Ahora lo que voy a hacer es con una bruchita plana. Así como esta. Pero no de lengüita de gato, no. Así como esta. Miren, se los voy a mostrar bien. A ver, espero que la cámara no me enfoque a mí. Ahí está con una brochita así como esta. Que es así como que medio esponjadita. Pero al mismo tiempo es plana. Voy a utilizar ese tipo de brochita para aplicar este color de acá. Que se llama Play. Que es como un color... Es como un color melón. Pero bastante clarito. Este lo voy a utilizar para sellar esta parte de aquí. Que es donde aplicamos el cut crease. Ahora voy a regresar otra vez con el tono este de acá. A ver si este. Y lo que voy a hacer es difuminar la orilla de nuestro cut crease. Para que se vea como más difuminadito. Solamente la pura orilla. Oigan, ahora estoy súper indecisa porque no sé si utilizar glitter para darle este aro de luz que tanto me gusta. O un delineador así líquido normal en color rosa. Estoy indecisa, estoy indecisa mis muchachos. A ver, vamos a usar los dos. A ver qué tal nos va. ¿Ok? Voy a aplicar un poquito de glitter a este delineador rosita. ¿Ok? Ahí ya tomé un poquito de glitter. Ahora lo que vamos a hacer es crear el aro de luz. Ay, espero no equivocarme. Oigan. Ya saben que para estas cosas, para mi pulso de maraquero, esto es Misión Imposible 2.0. Ahí ya me equivoqué. Voy a tratar de corregir con esta brochita. Que es demasiado grande para corregir. Pero igual lo voy a hacer. Creo que me quedó como un poco rara. No sé. Pero bueno, no pasa nada. Ok. Bueno, ahí quedó el delineado. Siento que en esta parte de aquí como que no me gustó tanto. Pero ya sé. Ya sé lo que vamos a hacer. Como no me encantó, voy a regresar con el corrector de Tarte. Solamente un poquito, casi nada. Y voy a tratar de difuminar el producto, de quitar el exceso de corrector. Esta parte, este huequito que ven aquí, miren. No sé si puedan ver, pero ahí como que me faltó un huequito. Voy a aplicar ahí corrector. Ok. El corrector debe estar aplicado de manera uniforme. Si no, la sombra se va a hacer parches. Tengan cuidado ahí. No apliquen mucho corrector. Poquito. Y después lo difuminan con el dedo. Si es que les pasa lo que a mí. Si pueden hacer la línea perfecta y no tienen pulso de maraquero como yo, pueden dejarlo así. Yo como ya me equivoqué, oigan, y quiero que quede bonito, hago esto. Pero bueno, ahora sí voy a regresar con el tono melón clarito. Y lo que voy a hacer es aplicarlo ahí. Wow, ya se ve una diferencia bastante más grande. Sabía que era o hacer esto o quitarmelo todo y volverme a hacer el maquillaje. Como siempre hago. Nunca había hecho esto, de verdad. Es la primera vez. O sea, la primera vez que me... No que me equivoco, pero sino que lo arreglo así. Ay, si me gustan. Díganme qué opinan. ¿Les gusta? Ahorita se va a ver todavía más bonito. Porque vamos a aplicar. Todavía nos falta el delineador, las pestañas postizas, los... ¿Cómo se llaman? Los de estos... Los cositos estos, los brillantitos. Estos cositos para aplicar. Y pues sí, la máscara de pestañas y eso. Ahora sí viene otra parte difícil. Voy a usar este de prosa que saben que me encanta. Este es prosa 4 en 1. Me gusta mucho este delineador. Está enfocando mi cara. Este delineador es la neta del planeta, mis hermosos. De verdad, se los recomiendo un montón. Está buenísimo. Es el de color negro. Vamos a hacer un delineado ni muy grueso, ni muy delgadito. Un delineado normal. Un consejito que les doy es empezar haciendo el delineado delgadito e irlo construyendo poco a poco. Porque si de primeras lo hacemos grueso, va a ser muy difícil para corregir esa situación. Así que yo sí les recomiendo que empiecen como por un delineado así. Que traten de hacerlo lo más delgadito que se pueda. Y poco a poquito lo van haciendo más grueso. Ya me hice el delineado. Bueno, ya casi. Me falta la colita, pero así es más o menos como debe quedar. La colita yo creo que es de las cosas, bueno, para mí es la cosa más difícil. Porque este nunca me sale igual. O sea, nunca me sale igual a la de este ojo. La voy a hacer delgadita. Ok, ahí está. Ahora recemos porque nos quede igual de este lado. Voy a aplicar un poquitín de rímel. Voy a usar el de Bisú. Este que es mirada explosiva. Que me gusta muchísimo. Ahí está al revés. Sí, está al revés. Este está buenísimo. Se los recomiendo demasiado. Solamente que sí se batalla un poquito en quitarse. Les recomiendo usar desmaquillante a prueba de agua. Y uno bueno. O sea, que realmente quite el maquillaje a prueba de agua. Porque hay unos que dicen que es una prueba de agua en el botecito. Y luego cuando te estás desmaquillando, ni desmaquillan bien, oigan. Así que sí les recomiendo que usen un buen desmaquillante. Porque ese de Bisú está bien potente. O sea, el rímel y con nada se va. De preferencia, usar bálsamos desmaquillantes. Como por ejemplo, el de Clinique. El de Vanilla Coe. Esos dos desmaquillantes para desmaquillar ojos y productos a prueba de agua. Y el rostro también son muy, muy buenos. Bueno, el rostro solamente si tienes piel seca. No me voy a aplicar máscara de pestañas en las pestañas inferiores todavía. Me voy a esperar tantito. A ver si no se me olvida. Siempre se me olvidarán. Siempre, siempre se me olvidarán. Cuando dejo ese paso al final, siempre lo olvido. Pero bueno, esperemos esta vez no se nos olvide. Y ahora, lo que voy a hacer. ¿Qué iba a hacer? Ay, Dios de mi vida. Dios santísimo. Ok. Pestañas postizas. Las pestañas que voy a estar aplicando. No me acuerdo cuáles son. Oigan. Es que yo las puse en este paquetito de acá. Porque según yo las quería guardar. Pero no son las de Kiss. Porque estas las guardé aquí. Porque pues había espacio. Y ya las otras ya las había usado. Y el paquetito de las que quiero usar ya no supe ni dónde quedó. Pero bueno. Son estas de acá. Creo que son de J Lash. Si no me equivoco. Pero no les quiero mentir. Oigan. No me puedo acordar muy bien. Pero de J Lash hay pestañas postizas que son parecidas a estas. Si es que no llegaron de ser de J Lash. Pero sí. Son muy bonitas. Me gustan bastante. Son bastante tupiditas. Voy a usar el pegamento este de 3 Luce Beauty. Que está muy muy padre. Es la marca de maquillaje de Becky G. Voy a esperar que seque tantito el pegamento. Para ya ahora sí aplicarnos. Bueno. Creo que ya secó el pegamento. Así que ahora sí me la voy a aplicar. Quedan bien tupiditas estas pestañas mis hermosas. Allí están las pestañas. Como pueden ver son súper tupidas. Me encantan. Son demasiado bonitas. Ahora me voy a hacer el ojo de este lado. Y ahorita voy a regresar con ustedes. También me quiero ir a limpiar. No me traje toallitas. Voy a ir a limpiar. Y después regreso con ustedes para continuar con el maquillaje de rostro. Y terminar con los ojos también. Bueno hermosas. Listo. Ya me hice el ojo de este lado. Y también ya me puse las pestañas postizas. Y así es como vamos quedando hasta este momento. Vamos a continuar ahora con el rostro. Voy a estar utilizando este primer de acá. De la marca Innisfree. Espero que lo puedan ver ahí. Es un primer bastante bueno para disimular poros. Como que te difumina los poros. Y te deja la piel súper suavecita. Así que vamos a tomar un poquito de ese primer. Este primer lo voy a estar aplicando donde tenga más poros. Bueno los poros más abiertos. Voy a tomar un poquito más. Voy a aplicar otro poquito más en la frente. Porque ahí tengo algunas líneas que se me suelen marcar muchísimo. Y en la barbilla. Y por aquí también. Después voy a tomar mi base de maquillaje favorita todos los tiempos. Que es la Matte & Powerless de Maybelline. Este es en el tono número 118. La voy a estar difuminando con esta esponjita de Ultramo. Mis hermosas recuerden que todos los nombres de los productos. Se los voy a estar dejando en la cajita de información. A veces se me pasa. A veces se me olvida. Pero ahora sí les prometo que les voy a estar dejando todos los links. Digo todos los nombres en la cajita de información. Ahora voy a difuminar con la esponjita. Ahora mis hermosas. Voy a tomar el corrector de Bisú. Y lo voy a aplicar de esta manera. Solamente voy a aplicar un poquito corrector. Así. Una línea y ya está. Un poquito más por acá. Así está bien. De hecho yo para diario no aplico esta cantidad. O sea aplico muchísimo menos. Pero para este maquillaje sí quiero como que esta zona se vea impecable. Entonces voy a aplicar un poquito más de lo que suelo aplicar normalmente. Ahora voy a sellar todo el maquillaje con estos polvos de Colourpop. Estos son los Pretty Fresh. Son así. Así es el empaque. Y estos son los polvos. Son polvos compactos. Los voy a aplicar por todo el rostro. Me gustan mucho el acabado de estos polvos. Porque dejan un acabado seducito muy lindo. Y ahora con los mismos polvos pero diferente tono. Bueno en realidad estos son otros polvos pero es el mismo. A lo que voy es que es un tono diferente. Este es en el tono Fair 4. Estos los voy a aplicar en las ojeras para sellar el corrector. Voy a tomar una brochita. Y los voy a aplicar así. Estos son un poquito más claros. Ahora sí me voy a pasar con el Rimmel. Voy a aplicar el Rimmel en las pestañas inferiores. Ahora voy a tomar este bronzer de la marca Becca. Este es el Capri Coast. Es este tono. Es un tono muy bonito. Es un tono como bien glowy. Y este lo voy a utilizar para broncear el rostro. Y darle un poquitito de color. Voy a aplicar un poquito por acá. Ahora voy a tomar este iluminador en el tono Flotte Plunge. Flotte Plunge. Flute. Bueno les voy a estar dejando los números en la cajita de información. Pero este color pop está súper bonito. Es así. A ver se los muestro. Es así el color. Brilla un montón. Ahí pueden ver ustedes. Deja un glow bien bien bonito en las mejillas. Así que es el que voy a estar utilizando el día de hoy. Lo voy a estar difuminando con la esponjita. Deja un acabado como mojado en la piel. Voy a aplicar un poquito en la nariz y en el arco de cupido. Ahora como rubor voy a utilizar este que es el Berry Amore de Milani de los Baked Blush. Voy a tomar un poquito. Este tiene destellos dorados muy lindos. Me gusta bastante. Es rosita pero con destellos dorados bien bonitos. Ahora voy a aplicar las piedritas. Como pueden ver ya utilicé algunas. Pero este. Voy a aplicar unas nuevas. Ay se me cayó una. Oigan. Ay no la encuentro. Bueno ni modo. Voy a aplicar una pequeñita pequeñita. En esta parte de aquí. Del párpado. En medio del párpado móvil. Pero donde está el delineador. Estas vienen con pegamento. Pero si las quieres reutilizar. Les puedes poner pegamento de pestañas. Ay no me la puedo poner esto oigan. Creo que es mejor aplicarlas con unas pinzas. Si tienen pinzitas a la mano. Les recomiendo mejor utilizar pinzas. Otra un poquito más grande. Vienen varios tamaños aquí. Este creo que es la medianita. Y en una miniatura también. La mediana la voy a aplicar aquí. Que se note. Que se note. Me gustan un montón estas piedritas. Oigan. Están demasiado cool. Este lo voy a poner a este lado. Aquí. Y ahora. Me voy a aplicar una pequeñita. En esta parte de aquí. Ay se ve cutie. Me encanta. Me encanta como se ve. La vez pasada me las puse. Y me duraron todo el día. Oigan. No se me cayó ni una. Y no les puse pegamento aparte. En el lagrimal me voy a aplicar una. La más pequeñita. La mini. La mini no me la puedo poner. Oigan. Es que está súper chiquita. Dios de mi vida. ¿Cómo le hacen para usar estas cosas? Voy a tomar las pinzas. A ver si se puede. Con las pinzas. No. No voy a poder. Se me hace que voy a tener que agarrar una más grande. Ah. Ya pude. Ay. Pero no se ve. No. Esta no. No se ve. Hermosas. Estoy pensando. Que se me hace que voy a dejar así el look. No le voy a poner la otra piedrita acá. Porque no lo quiero cargar demasiado de piedras. Siento que ya está de por sí demasiado cargado. Y todavía le voy a agregar más piedritas. Yo creo que así se ve bien. Siento que se ve lindo. Mira. Les voy a mostrar de cerca. Para que puedan ver mejor. Sí. Siento que así ya se ve bonito. No sé. ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenme. Cuéntenme. ¿Les gusta? Siento que esta piedrita me quedó como muy para acá. Pero no se nota demasiado. Bueno. Así lo dejamos. Así lo dejamos por ahora. Ahora para los labios voy a usar un delineador en lápiz. Uy. No lo encuentro. Oigan. No encuentro mi delineador. Oh. Ya lo vi. Este en el tono Mauwe. Que es de Lour. Es de la marca Lour. Está bien, bien bonito este color. Se los muestro. Es como un tono rosita nude. Está muy lindo. Ese lo voy a usar en los labios. Vamos a delinearnos los labios. Sinís. No. Se me engañaron mis piedritas. Oigan. Vamos a delinearnos los labios. Así es como quedaron. Me salí un poquito más de la línea de mis labios. Para que se vieran tantito más gruesos. Y ahora. Es que no me acuerdo si. Es que traigo esta tinta. Oigan. Pero no me acuerdo si me había traído otro labial. Bueno. Voy a usar esta tinta de la marca Unlisha. Es una marca coreana. Y esta tinta es en el tono número. Pero creo que es la número 02. Si no mal recuerdo. Es de la línea Non-Sticky Dazzle Tint. Que es una tinta este tipo gloss. Pero no pegajosa. Se siente más como agua. Te deja los labios bien. Yutsi. Yutsi. Oigan. Oigan. Está hermosa esta tinta. De verdad. Me encanta. Muy bonita. Muy bonita. Muy pretty. Ok. Ya quedó el maquillaje. Espero que no me esté faltando nada más. Ahora sí. Y me voy a quitar esto. Uy. Se me enredó el pelo. Oigan. Ok. Ya. Este. Ah. Me voy a aplicar. Me voy a aplicar poquito aceite en el cabello. A ver. Déjame un momento. Un segundo. No me tardó. Me voy a estar aplicando este aceitito de la marca de Cermat. Es un serum para puntas abiertas. Para darle brillo al cabello también. Voy a tomar unas gotitas de ese aceite. Voy a aplicar en el cabello tantito serum para puntas. Yo lo aplico de medias a puntas. Oigan. Y sí deja el cabello bien bonito. Bien brilloso. Pero no cebozo. Que es lo que queremos. Un cabello brilloso. Pero no cebozo. Muy muy lindo. La verdad sí me gusta bastante. El resto lo uso para las manos. Oigan. Para humectar mis manitas. Voy ahora a ponerme el cabello de lado. Lo voy a estar usando de lado. Ahora voy a ponerme estas arracadas que amo y adoro. Bueno mis hermosas. Este fue el resultado final. Cuéntenme qué les pareció. Si les gustó. Les voy a estar dejando por aquí algunas tomas. Para que ustedes puedan ver el maquillaje más de cerca. Oigan pues nada. La verdad es que me gustó mucho. Quedó bonito. No. Me gustó. Me gustó. Me encantó la combinación que hice del glitter de Beauty Creations con el delineador líquido de la marca Mabel en color rosa. Estas dos combinaciones juntas lo voy a estar usando más seguido. Oigan hasta aquí el video del día de hoy mis hermosas. Espero que les haya gustado mucho este maquillaje. Si fue así ya saben que no olviden darle manita arriba. Cuéntenme en los comentarios de aquí abajito qué otros maquillajes quieren ver en mi canal. Ya saben que yo estoy atenta a sus sugerencias. Y pues nada. Nos vemos muy prontito por aquí. Por estos rumos en un próximo video. Bye. ¡Hasta la próxima!